eso que como la rompió el aire pues toca ver un cambiazo porque no tengo el tema así que os digo dos cositas y más que nada para saludaros el último aire este ya me acabo de reventar la tela de la carpa y esta tela me costó 40 49 euros era impermeable ha estado muy bien ha durado yo creo que un año y algo bueno un año y poco más me parece entonces bueno como tengo aquí un poco el campamento tengo una luz de led para cuando se me hace de noche vale el alargo lo tengo por aquí para que no se moje porque es que me da palo tenerlo por el suelo y tal y bueno aunque lo tengo un poco en plan campamento porque tengo aquí una de mierda que es lo que hay no hay más sitio con mierda de pisos enanos pero es lo que tiene ser pobres así que vamos a pegar el cambiazo y simplemente deciros que si atáis alguna tela de estas venden de todo para atarlo pero lo mejor que hay vale es esta cuerda que son cuerdas de goma vale el rollo como si fueran las de hacer puenting pero que por dentro son gomitas no sé si se verá bueno pues eso pedir goma o sea cuerda elástica vale porque porque cuando el aire mete fuerte si pega tirones lo que hace es rajar la tela y si no esto lo bueno que tiene veis es que en vez de a tirar de la tela pues tira de la goma que esta goma aguanta la hostia no es barata pero aguanta mucho más que todas las paridas normalmente venden esto en los centros comerciales en amazon todo esto venden estas gomas así esto te dura dos semanas no dura más ahí con la fuerza del aire vale así que voy al lío hace un par de días lo hablábamos en un grupo tijeras de batalla para tenerlas por aquí tiradas sin miedo que se me mojen que se me oxiden las dejo por fuera de con cualquier lado vale vale en 10 euros o algo así y cuando tengo que podar ramas o lo que sea el problema es que es una gozada y sobre todo eso para atar telas y eso con el viento yo he probado de todo alambre cuerdas pulpos de estos de goma de 6 a 12 meses te duran no más se rompe todo se seca se deshace entre el sol el frío el calor todo y todo todo casca y esto no es menos pero bueno voy a desatarlo y ponemos la nueva y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tienes que estar limpiando para sentarte, para todo. Una mierda. A ver si un día me lío y me hago aquí un tejado guapo. Lo que pasa es que le hace sombra a los bonsais. Y no puede ser. O una cosa o otra. Pero las dos no, muchachos. No sé yo. Me da a mí que esta no va a durar tanto como aquella. Pero bueno, también vale la mitad. Vamos a ver. Tengo aquí el pezonator 3000+. Que me ayudará a sujetar la tela mientras que la pongo. Claro, pues... Cómo allá. Corto un momento porque me estáis usando la escalera de trípode. Simpáticos. Es posible. Pues nada. He tardado rato. A vosotros os habrá hecho corto. Pero llevo aquí un rato peleándome. Y he comprado una tela que es de 3x3 metros. Pero vamos. 3 metros en Lilliput. Aquí serían unos 2,20. No sé qué entendéis vosotros por metro, señores. Pero o sea... Esto no es un metro. Así que va a tocar cambiar la tela otra vez. Pero bueno, dejaré esta ahora de momento. Por si acaso cae la del pulpo. Que no se me moje ahí toda la mesa. Se me mojará. Pero bueno, se mojará menos. Y tocará volver a cambiarla. Así que voy al lío. Pues nada. Así se queda. Pero vaya que falta mucha chicha aquí. Se me mojaría todo. No puede ser. Es que... Es que... Es que... Vaya tela. Literalmente. Pues nada. No me lío más. Así os saludo y listo. Hacía un día de fábula. Un solecito y tal. Pero... Parece que viene panzaburra, ¿eh? La que va a caer alguna... Aquí normalmente cuando vienen las nubes de allí. De aquella zona de la montaña. Es que va a llover. Apa. Nos vemos mozos y mozas.